¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se la estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo hacer escaleras de madera de bambú. Las escaleras de madera de bambú pues se ven bien, la verdad es que me... ¡Ostras, qué pescadotes! Me gustó la forma de obtener este tipo de escaleras, cómo hacer dicha opción. Bien, lo que vas a necesitar es primeramente lo que es madera de bambú, que en este caso esta es la madera requerible para hacer esa opción. Sí, es esa. Esta madera, si no sabes tú cómo conseguirla, yo te voy a dejar un link en la descripción de este video para que sepas cómo conseguir esta madera y cómo obtenerla. Después de eso, ya que hayas hecho eso, lo siguiente es que vas a venir a una mesa de crafteo, en mi caso esta de aquí. Y después de eso vas a necesitar, ¿sí? 6 bloques de madera de bambú para obtener 4 escaleras. 6 bloquecitos de bambú para obtener 4 escaleras. ¿Ok? Entonces, las escaleras se ven de esta forma, las escaleras son así y la verdad es que se ven bastante, bastante bien y sinceramente me gusta el color, la forma y la tonalidad de las escaleras de bambú, ¿sale? Y eso sería todo este video. Cualquier duda que tengas, házmela saber en los comentarios y yo te responderé la brevedad posible. Sígueme en las redes sociales que estarán en la descripción de este video para que no te pierdas ningún contenido mío. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!